Jueves 29 de junio del 2023, bienvenido a tu noticiero Eclipse Noticias, mi nombre es Abraham Cobian y a nombre de todo grupo Eclipse te queremos decir gracias. Estamos transmitiendo completamente en vivo donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán y atrás de mí están los portales, un edificio mítico en donde estoy segurísimo que todo yucateco ha hecho algunas compras. Pero antes de darte las noticias, vamos a un video viral. Adelante con el video. Jaja, imagínense. Espérate, oye, espérate, 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 por eso, pero espérate, hija, oye, no, ya, ya no se les va a dar chance a entrar. Ya me corté, ya me corté, ya me corté, ya me corté, no, por eso espérate, ya me corté, es que tú eres grosera, es que eres grosera para... Le tengo una pregunta. ¿Cómo ha vivido este calor? ¿Cómo ha vivido esta onda de calor extremo? ¿Por qué? Porque aquí en Yucatán se ha batido récord con respecto a ese tema. Hay muchísimo calor en la península de Yucatán. Adelante con la noticia. Nuevo récord de días con calor extremo en Yucatán. Ya son más de 12 días consecutivos en los que los yucatecos se enfrentaron temperaturas de 40 grados Celsius o más, según reportes meteorológicos. Esta cifra rompió el récord que se había establecido en 1982, que apenas fue de 5 días con los valores extremos. La presencia de precipitaciones en algunos sectores del estado incidieron en que una ligera disminución de los valores máximos de apertura. En este lapso, el calor intenso, el valor de la temperatura más intenso, se registró en el municipio de Chochola, que alcanzó los 44 grados Celsius, en un tanque en Mérida. El mayor registro fue de 42 grados Celsius. Se informó que aunque se mantiene el potencial de precipitaciones para los siguientes días, también se espera la presencia de temperaturas calurosas, por lo que se mantiene la recomendación a los ciudadanos de mantener las medidas de prevención necesarias para evitar afectaciones por las altas temperaturas. Si tú eres de Canacín y has tenido problemas con el agua potable, te voy a compartir lo siguiente que te va a interesar. El alcalde Edwin Bojor, que se está invirtiendo para que se acabe dicho problema. Adelante con la nota. Más de 30 mil usuarios del servicio de agua potable en Canacín se benefician con los trabajos de sustitución de bombas en Cárcamos. En las últimas semanas, más de 30 mil usuarios del servicio de agua potable de Canacín se han visto beneficiados con los trabajos de cambio de bombas en Cárcamos de bombeo, a fin de que cuenten con un mejor servicio de vital líquido. El alcalde Edwin Bojorquez Ramírez informó que recientemente se realizaron una serie de trabajos para sustituir una bomba de 25 caballos de potencia por otra de 50. En el cárcamo ubicado en el fraccionamiento Las Perlas, con lo que se beneficiaron miles de familias de las colonias Santa Rosa, Las Perlas, el centro de la ciudad, entre otras colonias y fraccionamientos. De igual manera, el idil canacinense informó también que otro de los trabajos fue la instalación de una bomba de 15 caballos de potencia en el cárcamo del fraccionamiento La Finca, con lo que se benefician también a usuarios del servicio en residencial Paseo del Mayab, San Francisco, entre otras colonias. Pues estas fueron las noticias que acontecieron a Canacin. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde este lugar mítico, los portales. Yucateco, que se respeta, ha venido a comprar algo aquí a los portales. Pero antes de darte el siguiente corte comercial, vamos a nuestro reporte con Daniel Martínez. Adelante Daniel, nos vemos en un rato. Bueno, seguimos recorriendo parte de las calles de la ciudad y nuevamente nos encontramos esto también exactamente en la esquina de un predio, Salvador Alvarado. Bueno, hace rato fuimos a Salvador Alvarado Oriente, este es Salvador Alvarado, calle 27 por 36 de la Salvador Alvarado. Miren nada más, nuevamente vamos a tratar de platicar con los vecinos, a ver qué nos dicen. Este regarío de basura, desperdicios, muebles y esto, bueno, pues ya empezaron las lluvias y esto sí está complicando la situación. Se está saliendo de las manos esta situación. Seguimos con los reportes, seguimos con los reportes para que la autoridad pueda ver qué tantos puntos de la ciudad están invadidos de basura. Aquí podemos ver refacciones de carros, basura, refacciones de lo que es herramientas, cables, ropa, muebles, maderas. Vamos a platicar con las señoras, a ver qué nos dicen, qué nos platican, para ver qué es esta situación, porque realmente sí está desesperante estas imágenes que estamos presentando. Vamos a platicar, repito, con las personas, a ver qué nos dicen. Buenos días. Para Eclipse Televisión, oiga, ¿qué tanto les afecta este amontonadero de basura? Nos afecta mucho. Bueno, el gobierno del estado cumplió con sus días de recolección, ahorita es el responsable del ayuntamiento de Mérida. Ya está recorriendo las calles y están súper asquerosas, ¿no? El problema son las lluvias y los moscos. Sí. ¿Qué tanto les afecta a ustedes? ¿Qué piden ustedes como vecinos? Porque están prácticamente en la esquina. Pues nosotros pedimos que si ya dijeron que saquemos nuestra basura, pues que lo vengan a buscar. Siempre, a veces, una semana ya se las están llevando. Pero aquí es de como un mes acá. Sí, porque ya terminó el gobierno de estado de su campaña, pero el ayuntamiento es el que no está trabajando. Pero veo que en ningún lado se lo pasaron a buscar. Aquí, por ejemplo, en esta esquina, antier hubo un choque, por lo mismo, porque la basura ya está media calle. Entonces, afecta a tres carros que están estacionados acá. Entonces, ya lo que pedimos nosotros es que nos vengan a buscar todo eso, porque, como dice usted, ahorita ya está la lluvia y de nada sirve que tengamos... Moscos y mucha gente ha tirado basura, animales muertos y todo eso, ¿no? Son cacharros, no basura. Sí, y esos no son de por acá. Venir hacen... Tiran la basura. Ajá. Ah, miren. Basura. Ok, gracias. Sí, de acá venimos, recobran su basura. La falta de cultura, ¿eh? Que compren la bolsa. Bueno, pues ya escuchamos vecinos de esta colonia, si exigen que se recoja esta basura, e inclusive, bueno, como ustedes me escucharon, gente en vehículos vienen en la noche y tiran sus bolsos de basura. Pues eso les dejamos. Ojo, Ayuntamiento de Mérida, es el reporte urbano del día de Grupo Eclipse. No se olvide, 27, calle 27 por 36 y 38 de La Salvador, Alvarado. No se olvide, 27, calle 27 por 36 y 38 de La Salvador, Alvarado. Todo lo que busco en un solo lugar. Ah, 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 ah. Grupo Eclipse punto com MX. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Eclipse punto com MX. Gracias por ver el video. Jóvenes yucatecos podrán continuar su formación y mejorar su nivel de inglés en el programa Movilidad Internacional Niveles Postgrados. Jóvenes yucatecos egresados de programas de licenciatura de instituciones de educación superior y centros de investigación del estado públicos y privados tendrán la oportunidad de realizar una estancia académica en la Universidad Regina de Canadá para continuar su formación académica, mejorar sus habilidades en el idioma inglés y obtener experiencias de desarrollo tanto profesional como personal. A través del programa de Movilidad Internacional Niveles Postgrados. El gobierno de Mauricio Vila Dosal pone a disposición la convocatoria para este esquema que estará abierta hasta el 6 de septiembre. El programa de Movilidad Internacional Niveles Postgrados permitirá a hombres y mujeres de máximo 30 años de edad tener una estadía hasta un año en el referido colegio para seguir preparándose mediante certificaciones. Se elegirá a las cinco personas participantes que obtengan las calificaciones más altas determinadas por el Comité de Evaluación, recibirán como premio la cobertura de sus gastos de visa, pasaporte, traslado aéreo y terrestre, seguro de viaje internacional, matrícula, hospedaje y alimentos. Como parte de las bases, las y los postulantes deberán contar con un promedio general mínimo de nueve en su programa de estudios, así como un nivel de dominio del idioma inglés de acuerdo con los requerimientos del programa prospectivo de la Universidad de Regina. Esto es lo que hizo el gobernador Mauricio Vila Dosal, pero también el alcalde Renan Barrera está invirtiendo para que los y las yucatecas mejoren su nivel de vida. Adelante con la nota. En la Universidad Tecnológica Metropolitana UTM, el alcalde Renan Barrera Concha presentó los programas municipales enfocados a las y los jóvenes, así como también creó un espacio de diálogo con la comunidad estudiantil para recibir las propuestas para mejorar el entorno urbano en sus universidades. En la presentación del programa Ayuntamiento en mi universidad, que se realizó en las instalaciones de la UTM, el presidente municipal informó que en esta edición se ofrecen alrededor de 300 programas y servicios municipales dirigidos a la población estudiantil. Acompañado de María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la UTM, Barrera Concha explicó los servicios y programas sociales, educativos, sustentables y económicos que ofrece el ayuntamiento, los cuales están diseñados para impulsar el desarrollo y procurar el bienestar con justicia social para las familias. También en nuestro vecino estado de Campeche hay noticias, porque ahí se están manifestando los transportistas contra los diputados del estado. Transportistas de Campeche piden a diputados consensar la ley de movilidad. Ante la posibilidad de que la ley de movilidad sea aprobada sin que los transportistas tengan conocimiento de su contenido y alcance, empresarios del ramo en Carmen solicitaron al Congreso del Estado posponer su discusión y difundir la propuesta de ley con ellos, afirmó Olimpia Álvarez Casanova, concesionaria del transporte público. Recordó que meses atrás el Congreso del Estado llevó a cabo reuniones de trabajo con los transportistas y recoger las propuestas para integrar la ley de movilidad. Sin embargo, trascendió que se pretendía aprobar la misma iniciativa sin que se diera a conocer previamente lo que se propone y sus alcances. La siguiente nota tiene que ver con lo que dijo Julián Zacarías Curi, y es que la Unidad Deportiva de Progreso va a ser un referente tanto a nivel estatal como a nivel nacional. La Unidad Deportiva de Progreso será un referente a nivel estatal y regional, afirma Julián Zacarías durante un recorrido de supervisión. En una muestra de compromiso con el desarrollo del deporte local, el alcalde Julián Zacarías realizó un recorrido de supervisión en la Unidad Deportiva Progreso, con el propósito de verificar el avance de las obras que se están llevando a cabo en este recinto. Acompañado del director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, y el diputado Eric Riani, el primer edil señaló que gracias a las acciones coordinadas y el trabajo conjunto con el gobierno del estado, hoy seguimos avanzando para que la Unidad Deportiva Progreso se convierta en un referente a nivel estatal y regional, aseguró. Además, destacó la importancia de contar con espacios deportivos de calidad que fomenten la actividad física y promuevan los estilos de vida saludables entre los niños, jóvenes y adultos de progreso. Durante el recorrido, se pudo constatar el avance significativo de la obra que actualmente se encuentra en el proceso de actualización de la instalación eléctrica y la aplicación de colado de concreto en el área de los galerones, del anfiteatro y en las bancas. Además, se está construyendo el estacionamiento por parte del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. Cabe señalar que la recomendación y remodelación de este espacio se suma a otras obras que también se están construyendo actualmente en el municipio, como el Estadio 20 de Noviembre, la Arena Progreso y el Campo Baltasar Llama de Chuburná, un hecho sin precedentes en la historia del municipio. Pues esto es lo que aconteció en el tema de progreso. También te quiero compartir que estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color donde se generan las noticias. En las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán, a mis espaldas está el edificio de lo que en algún momento fue Correos. Y también te quiero compartir que hoy por hoy hay un programa que se llama Muévete por Mérida, en donde puedes colocar tu bicicleta sin ningún problema y poder caminar en el centro de la ciudad. Vamos a un corte comercial, pero antes vamos con un reportaje desde las calles de Mérida con nuestro compañero Daniel Martínez. Adelante, Daniel. ¿Cómo está el auditorio de Grupo Eclipse? Bueno, seguimos recorriendo parte del centro y calles de la ciudad de Mérida. Bueno, podemos notar que lo que es una calle muy conflictiva, 58 con 65. Toda esta calle 58 estaba, pues, invadida, invadida de esta acera donde estoy caminando. Estaba invadida de puestos, de algunas cosas, ¿no? Cubrebocas o venta de diversos artículos. Ahora podemos ver de que prácticamente parte de la mitad de esta banqueta está ya prácticamente libre al paso peatonal de la gente. Sí hay puestos, pero ya no como antes, que efectivamente, pues, cubrían todo, todo el, la banqueta de esta calle 58. Así es que la gente camina ya un poquitito más libre, un poquitito más tranquila, sin estarse bajando de la banqueta para evitar ser atropellados. Prácticamente libre está esta área y, pues, sí, es una tranquilidad el que el traducente esté caminando con tranquilidad y no pueda ser atropellado. ¡Suscríbete! 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 Todo en un solo lugar ¡Suscríbete! Y que te gusto con LX En otras partes de la República Mexicana se está formando una tormenta tropical llamada Adrián que va a afectar con fuertes lluvias a cuatro estados de la República. Adelante con la nota. La tormenta tropical Adrián se forma en el Pacífico y dejará fuertes lluvias en cuatro estados de México, advierten autoridades. Adrián, la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico se desarrolló en la tarde de este martes y se espera que deje lluvias fuertes en cuatro estados de México, Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. De acuerdo a las entidades, Adrián se localizó aproximadamente a 430 kilómetros del suroeste de Punta San Telmo, Michoacán y a 450 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima. El reporte señala que tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Además, el comunicado advierte que la tormenta tropical podría dejar lluvias de fuertes a muy fuertes en los cuatro estados, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en litorales de Colima, Jalisco y Michoacán. El boletín agregó que las lluvias de mayor intensidad podrían acompañarse con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, tolvaneras y granizadas. Pues te tengo noticias no tan alentadoras. ¿Por qué? Porque en México y en el mundo sufrimos mucho obesidad y diabetes. Y Pfizer, el laboratorio famoso, abandonó el sistema experimental para una píldora que combate esos dos padecimientos. Adelante con la nota. Pfizer abandona el desarrollo de una píldora experimental contra la obesidad y la diabetes. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este lunes que dejará de desarrollar su píldora experimental contra la obesidad y la diabetes debido a las enzimas hepáticas elevadas en pacientes que tomaron el medicamento. Esas enzimas elevadas a menudo pueden producir daños en el hígado. No obstante, el gigante farmacéutico dijo que ningún paciente experimentó síntomas o efectos secundarios relacionados con el hígado. No hubo evidencia de insuficiencia hepática y ninguno necesitó tratamiento. Tras el anuncio, las acciones de Pfizer caían casi 5% una hora después en la apertura de Wall Street. Pfizer, con sede en Nueva York, dijo que en su lugar se centrará en su otro fármaco oral para la obesidad. Estas fueron las noticias que tienen que ver con la farmacéutica Pfizer. Pero también te quiero compartir lo siguiente. Resulta que no solamente el titán se hundió, también hubo un naufragio en Grecia, pero en esta ocasión de inmigrantes. Pues desgraciadamente no fue tanta noticia porque las personas pues no tenían un nivel socioeconómico elevado. Pero nosotros te tenemos la nota completa. Adelante con la nota. El 14 de junio tuvo lugar uno de los naufragios más mortíferos en la historia reciente del Mediterráneo. Un barco abarrotado con unos 700 inmigrantes en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto. Y entre ellos unos 100 niños se hundió cerca de la costa de Grecia. Sin que hubiera la intervención de la Guardia Costera de ese país, ahora acusada de negligencia. Cientos de personas siguen desaparecidas mientras que la ONU ha pedido una investigación del caso. Cuatro días después, el 18 de junio, el sumergible Titán, que transportaba a cinco tripulantes en una misión turística exploratoria a los restos del Titanic, perdió contacto con su base de operaciones, lo que desencadenó operaciones de la Armada de Estados Unidos y los guardacostas de Estados Unidos y Canadá. Alrededor de 10 barcos fueron empleados en la búsqueda del sumergible, que fueron seguidos paso a paso en las noticias por millones de personas en todo el mundo, hasta que se anunció que el Titán probablemente había implosionado, cobrando la vida de su tripulación. Ahora, la diferencia en la cobertura mediática y el interés mundial que se movilizaron en torno a las dos tragedias marítimas han sido objeto de debate, tanto entre expertos como en las redes sociales con críticas por la actuación de la prensa y es desigual énfasis que se dio al Titán en comparación con el drama de los inmigrantes que se arriesgaron en alta mar. Pues resulta que Nizamal se está realizando la onceava jornada cultural en donde todos los habitantes de dicha localidad están disfrutando de los grupos tanto de jazz como de zumba. Así que ojalá que si tú eres de allá disfrutes de esos eventos. Adelante con la nota. En el marco de las onceavas jornadas culturales se presentaron grupos de zumba y jazz. Una gran velada se vivió en el marco de la onceava jornada cultural en Nizamal con las presentaciones del grupo de zumba y los distintos grupos de jazz con la presentación del programa Avatar. Ambas presentaciones fueron un enorme despliegue de energía y quiero felicitar a todos los participantes de esta gran noche expresó el alcalde Warnel May Escobar. Al evento acudieron los regidores y directores así como cientos de ciudadanos que disfrutaron con alegría y emoción dicho evento. Pues te tengo noticias de suma importancia porque es la primera vez en toda la historia de Yucatán que vinculan a un alcalde en funciones a proceso. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros con la siguiente nota. Por primera vez en Yucatán vinculan penalmente a alcalde en funciones. Vinculan a proceso penal a un alcalde en funciones por anomalías con el uso del erario. Es la primera vez que sucede en Yucatán. En maratónica audiencia de más de 13 horas, un juez penal del juzgado segundo del control del primer distrito judicial del Poder Judicial del Estado con sede en Mérida dictó auto de vinculación a proceso por el delito de peculado agravado cometido en pandilla al alcalde de Motul y un empresario. Se trata de la primera vez que vinculan penalmente a servidores públicos en funciones en Yucatán y fue por conductas ilícitas con las cuales desviaron recursos públicos del municipio mencionado. Como se ha informado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ejercitó acción penal en diversos asuntos que derivaron de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán contra servidores públicos y particulares de Motul. Pues estas fueron las noticias del jueves 29 de junio del 2023 y estamos en un lugar emblemático, los portales o como dicen antiguamente el portal del grano. Antes los yucatecos almacenaban todos los granos de cebada, trigo, frijol aquí en los portales y ahora es un lugar, un escaparate para todos los productos en donde tú que fuiste yucateco, tú que viniste aquí y tú que eres yucateco, has venido en algún momento de tu vida a comprar algo. A nombre de todo Grupo Eclipse te quiero decir gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por mantenerte informados, pero sobre todo disfruta de este viaje que se llama vida y recuerda utilizar las palabras clave que te van a abrir puertas en la vida real. Gracias, por favor, buenos días, buenas noches, lo siento, discúlpame, vamos a hacer algo juntos en equipo. Disfruta esta tarde, disfruta de este día que nosotros vamos a mantenerte informados. A nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Gracias. Gracias.